Mañana, 9 de mayo, se celebra el Día de Europa. La fecha es el aniversario de la histórica declaración de Schumann que dio origen a lo que hoy conocemos como Unión Europea. En el mundo universitario, Europa es casi sinónimo de Erasmus, un programa de movilidad de estudiantes y profesores que algunos consideran el proyecto de intercambio cultural más importante de la historia. Europa es mucho más que un mapa político, más que un club de banderas que no ha parado de crecer desde que el 9 de mayo de 1950 el ministro de Exteriores francés Robert Schumann pronunciara aquel discurso de unidad que se considera el embrión de la Unión Europea. Hoy, esta historia común se estudia en las aulas. En la Universidad Miguel Hernández, los estudiantes de Periodismo repasan los tratados. A pesar de que Europa se encuentra en una encrucijada política, económica, social e incluso territorial, los expertos reconocen el éxito del proyecto común. En Europa todos ganamos. De hecho, Alemania ha conseguido crear un espacio de libre comercio, que es lo que ha aspirado desde principios del siglo XX y ya lo tiene. Los franceses han conseguido una política agraria estupenda para ellos y Felipe González planteó los fondos de cohesión, que también ha sido muy bueno para España. Pero si hablamos de éxitos europeos, el programa de movilidad universitaria Erasmus se lleva a la palma. 3.000 estudiantes de la UMH han participado en este programa y se han recibido 2.200 de toda Europa. En el curso 88-89, la UMH tenía convenios con 21 universidades europeas. Hoy son 215. Ese intercambio, que empezó siendo exclusivamente docente, se ha ido ampliando con otros de perfil más profesional. Cada vez tiene más incidencia el Erasmus Prácticas, que se trata de realizar prácticas en el extranjero, ya sean instituciones públicas, universidades o incluso empresas europeas. Este año hemos conseguido un programa muy bonito, que es el Leonardo da Vinci, que hemos ingresado alrededor de 170.000 euros, que ha permitido a nuestros estudiantes realizar prácticas en empresas europeas y, además, remuneradas por primera vez. Erasmus, más que un programa europeo de movilidad universitaria, está considerada como la herramienta más potente para crear ciudadanía europea. El intercambio incluye muchas más asignaturas de las que aparecen en el expediente académico.